En Oaxaca, el nivel de deserción escolar es evidente. De los 15,773 estudiantes de nivel medio superior, más de 2,000 alumnos abandonaron el ciclo escolar 2016-2017, es decir, un 12.7%, según datos del Departamento de Capacitación y Formación Docente de la Dirección de Educación Media Superior. Pero además, el porcentaje de reprobación para el mismo ciclo escolar es de 10.5%, más de 3 puntos porcentuales menor que el registrado a nivel nacional. La eficiencia terminal en el estado es de 67.1%, es decir, de cada 100 alumnos que ingresan al primer año de Educación Media Superior, 67 ingresan. A nivel nacional es ligeramente menor, siendo 66.6%. De acuerdo a Carlos Alberto Meijueiro Ruiz, jefe del Departamento de Capacitación y Formación Docente, las principales causas de deserción son académicas y socioeconómicas. Sobre todo porque la deserción va muy de la mano con la toma de decisiones que los jóvenes tienen para continuar sus estudios. Muchas veces toman decisiones de continuar estudios en bachilleratos o en instituciones de educación superior que no satisfacen sus proyectos de vida. Esto los lleva a que abandonen su ciclo escolar. Uno de los principales factores muchas veces es que los jóvenes no toman la mejor decisión sobre las instituciones educativas que existen. Además, a veces también influyen factores económicos e influyen también a veces que quieren irse al área laboral y ya no continuar los estudios. Y es que según los datos proporcionados por este departamento, Oaxaca cuenta con 710 planteles pertenecientes a 17 subsistemas que conforman la Educación Media Superior distribuidos en las ocho regiones, los cuales absorbieron en el ciclo escolar 2016-2017 al 89.6% de los egresados de nivel básico. Es importante que instituciones, gobierno y padres de familia alinten a los jóvenes a fin de que las barreras, sobre todo económicas, no sean un impedimento para que los estudiantes oaxaqueños continúen con su preparación académica. Mira, tenemos un gran índice de abandono y de deserción escolar en el nivel medio superior. En el nivel medio superior tenemos muchos jóvenes que truncan sus estudios, muchas veces por falta de recursos, a veces porque no conocen cuál es la oferta educativa, no conocen qué instituciones pueden continuarlas. Además, para que Oaxaca salga de ese rezago educativo y se erradique la deserción escolar, es necesario impulsar otros modelos educativos, con profesores más capacitados y entregados al quehacer educativo. Una de las principales estrategias, sobre todo que es uno de los objetivos de las instrucciones de nuestro gobernador, es que tener a los docentes con una capacitación oportuna, continua, que se les vaya actualizando acerca de los nuevos programas de estudio, del nuevo modelo educativo, con eso para poder lograr el perfil de los estudiantes que se espera. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.